pero que estuvo sobrevolando la mañana de hoy a San Francisco de Macorís. Vamos a ver y conectamos en estos momentos, se encuentran en una conexión en vivo con nuestra compañera periodista Joanny Cordero. Tenemos a Joanny, Joanny Paulino. Bueno, corregimos, son las dos Joanny. Joanny Paulino, en estos momentos, hacemos conexión en vivo. ¿Dónde se encuentra Joanny en estos momentos? Para ampliarnos mucho más de lo que sigue aconteciendo en San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias por la sintonía, quienes nos siguen a través de la fuerza informativa, su programa sobre todo. Precisamente nos encontramos en el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde en esos momentos una comisión del Colegio de Abogados, seccional Duarte, se encuentra reunida con el director del Comando Noreste de la Policía Nacional para tratar lo referente a lo que tiene que ver, donde resultó herido el abogado Cristian González. Vamos a intentar conversar con esta comisión presidida por el presidente del Colegio de Abogados, seccional Duarte, Rildami Rodríguez. Licenciado, ¿qué decía en torno a esta reunión que acaba de finalizar con el director del Comando Noreste? Sí, parte de la directiva y de abogados de esta seccional vinimos donde el general para ver en qué va la investigación con relación al abogado que le dieron un disparo en la noche de ayer. El general nos informa que aún está muy a tiempo la investigación. Tienen ciertas pistas, pero nosotros como abogados sabemos que no podemos ser tropiezo a la investigación. Quisimos hacerle notar la preocupación del Colegio de Abogados y la comunidad jurídica con relación a la situación del abogado. Nosotros vamos a insistir, vamos a participar en todo lo que tiene que ver con la investigación total del caso. Este caso no se va a quedar como un caso más impune que no se resuelve. Nosotros, como actores de la justicia, siendo abogados y auxiliares, vamos a poner todo nuestro empeño para que se resuelva este caso y saber que las personas que ocasionaron ese disparo a ese abogado no se van a quedar sin una condena. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para que esos actores sean condenados. Ahí escucharon las declaraciones del presidente del Colegio de Abogados, seccional Duarte, Ritami Rodríguez. En torno a este hecho recordamos que el abogado recibió un disparo la noche del domingo en el sector Los Rieles de este municipio de San Francisco de Macorís. Se encuentra en estado de gravedad en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paul de este municipio de San Francisco de Macorís. Todo esto previo anoche al inicio del paro huelgario convocado por 24 horas en la región del Cibao. Mientras tanto, continuamos nosotros y regreso con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias Giovanni Paulino desde la Dirección General de la Policía, Dirección Regional de la Policía con asiento aquí en San Francisco de Macorís, informándonos sobre la Comisión de Abogados del Colegio de Abogados que hace unos momentos sostuvo un encuentro con el General Orison Olivense para ver cómo marchan las investigaciones justamente sobre este hecho. Y a propósito, vamos a ver justamente...